Y luego viene uno de los cortes más complicados, que es el corte ciego, que va de la punta del pecho y sale prácticamente a la oreja izquierda. ¿Cuándo mediáticamente puede llegar, por así aspirar, digamos un inspirador, en lo que promedia diariamente en su trabajo? 100, 100, 100, 100. 60, 250. No, no, no. Menos. Hay algunos que sí, creo que es así. No, de 100. Vamos a recordar también que hay una rifa que ojalá de que todos puedan comprar un número y están colaborando con los participantes que van a estar llegando al mundial así que la rifa consiste en premios electrodomésticos cuánto más o menos es el valor por decir para 200 pesos muy accesibles el 29 de abril va a ser su correspondiente sorteo donde tiene buenos premios algunos de los premios por allí también que va a tener esta gran rifa a beneficio de los estudiadores que van a estar llegando del 4 al 7 de julio del 2019 en Francia se escuchan los primeros aplausos la propiculada de la que es de la hernia juventud gran trabajo por así también felicitaciones tener que poder compartir esta fiesta y por así tenerlos presentes a ellos a los referentes de este festival ahora están realizando el trabajo también que van a tener por así también la competencia dos la competencia tiene en cuenta o sea el acondicionamiento de la gana el acondicionador acá en este caso sería Federico Blanco es una competencia en la cual digamos una vez que le traía el extraído peñón se clasifica bajo el tiempo de la realidad de trabajo el premio en cuenta cada uno de estos trabajadores que van estilando cada una de las ovejas miles y miles de ovejas es lo que nosotros estamos portando ahora nuestra ropa porque de ahí viene también nuestro abrigo y demás así que ¿cuánto trabajo primero antes de llegar materia prima claro la materia prima al consumo final así que fuerte el aplauso queridos gente linda esquiladores felicitaciones mucho respeto a ustedes vamos a pedir también a los que van a esquilar si puede ser a Carlos Miranda Santiago Jiménez Carlos Miranda representa la compañía de La Negrita de Roberto Batalla Santiago Jiménez compañía de los amigos Mariano González representa la compañía de San Calle Maximiliano Enrique representante de la compañía Rubén Blanco el aplauso para ellos que tan bien suben aquí a este escenario para participar de hacer eco de la décima quinta edición del festival del estirador muy bien a traer otros porteritos otra vez que tan bien ¿y qué canof рай? Por favor, a ver Chicos, sonido A ver, a ver Vamos, me espero un ratito Acá tenemos uno Ahí está, para Amado Falta uno Así tenemos Y bueno, otro ya arrancamos Preparados, listos Acá, ya entonces También todos se suman agradeciendo a Juan Jiménez Que fue el hombre Por así que sirvió el puente Para traer todos los sovinos Más allá de los propietarios De barbe Y de todos los que han traído los sovinos Gracias a Juan Jiménez Que ha sido el hombre Por así también Responsable de traer Los sovinos A este gran festival de la Silla Garantido aquí en Corrientes Por favor, chicos Debajo del escenario Vamos, chicos Abajo del escenario Gracias por ver ¡Gracias! 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 ¿Se vengan a arreglar? ¡Gracias! 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 Recuerdo aquella persona que por así también, con los ojos vendados, por así realizaba, hacía una demostración, y motivaba a todos. Usted debe saber el nombre de que el hombre que venía de Curuzú Coatiá, que con los ojos vendados para decir que hacía un excelente trabajo a través de la esquina. Así que vamos a recordar que está a la venta el vuelo a contribución, 200 pesos, nada más el número del partido se va a realizar el 29 de abril. Última demostración que hacen para que se lleven al acuerdo de esta vez en la quinta edición. ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!